Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a preparar esta rica receta. Es un bistecito bien rico con papas en salsita verde. Está bien, bien rico. Espero les guste. Bueno, pues los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta rica receta van a ser los siguientes. Aquí yo tengo lo que son 50 pasos de bistec y por acá tengo lo que son 5 papas grandes. Las porciones van a depender muchísimo de ustedes. Yo, como saben, yo en mis recetas hago bastante, pero si ustedes tienen los hermanos, pues solamente usan la mitad de lo que yo estoy usando. También vamos a ocupar lo que son tomatillos. Aquí yo tengo 7. Vamos a ocupar la mitad de una cebolla y 7 chiles jalapeños o cuaresmeños. El chile que voy a usar es este. Y por último, pero no menos importante, vamos a usar lo que son 2 dientitos de ajo y nada más. Bueno, pues lo siguiente que haremos será pelar y partir lo que son nuestras papas. Las vamos a partir en cuadritos así como pueden ver aquí, que no están ni muy chiquitos ni muy grandotes porque si están muy chiquitos se los van a deshacer. Y también vamos a poner a hervir lo que son nuestros 7 chiles con nuestros 7 tomatillos hasta que estos estén bien suavecitos. Lo siguiente que haremos será poner a calentar un chorrito de aceite en una sartén a fuego normal y enseguida vamos a añadir lo que es nuestro bistec que ya está previamente lavadito, escurridito y todo. Y ya que se esté haciendo, que ya ustedes empiecen a ver que ya se están pasando, pues a dorar, vamos a añadir lo que es un poquito de sal y un poquito de jugo sazonador. El jugo sazonador es completamente opcional, pero le da más sabor. Si tienen, sí les recomiendo que le pongan un poquito y pues ya que está así simplemente va a ser cuestión de que movamos un poquito así para que se empiece a impregnar la carne de lo que es el juguito sazonador. Y la vamos a dejar aquí hasta que se dore para que nos quede bien rica. Bueno amigos, miren, aquí yo ya lavé lo que fue mi papa, como les mencionaba, yo cada que hago papa me gusta lavarla para quitarle todo el exceso de almidón. Y de igual manera les muestro, aquí ya están mis chiles y mis tomatillos listos. Ya lo voy a poner en la licuadora y voy a añadir lo que es un poquito de cebolla, como pueden ver aquí es muy poquita. Y de igual manera voy a ponerle lo que son los dos dientitos de ajo. Aquí le vamos a poner también lo que es un poquito de sal, yo voy a usar sal de grano. Y como les menciono, voy a vaciar los chiles, pero no con el agua con la que sirvieron, voy a añadirle agua normal, agua fría. Miren, aquí ya lo tengo en la licuadora las cosas, como pueden ver ya le puse todos los ingredientes que se necesitan para hacer esta rica salsa. Y pues ya nada más va a ser cuestión de ponerle su salecita. Yo estaré usando sal de grano, pero ustedes pueden usar de la que ustedes tengan en su casa, yo tengo de las dos. Pero me gusta más usar esta, siento que le da muchísimo más sabor a la comida. Le voy a poner unas cuantas pizquitas y pues me lo voy a llevar a licuar muy muy bien. Bien, miren aquí ya tengo lo que es mi bistec hecho, como pueden ver ahí se ve bien doradito, bien rico. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la papa. Aquí va a haber de dos opciones amigos. Si ustedes quieren la papa la pueden hacer en aceite, como si fueran papas a la francesa, papitas fritas. O hacerla en agua, a mi no personal me gusta más hacerla en agua, la pongo en agua y la pongo a hervir. Y el tiempo en el que se tardan, ya sea en aceite o en agua, es el mismo, pero aquí ya va a ser opcional. Bueno miren, aquí ya pasaron 15 minutos aproximadamente y como pueden ver mi papa ya está en el punto en el que yo la quiero. Y si se fijan hasta cambió de color, entonces yo ya la voy a colar y la voy a reservar. Ya que tengan su papa colada y todo listo, vamos a poner un chorrito de aceite en una sartén y vamos a echar nuestras papitas a que se doren solamente un poquito. Ya cuando ustedes saben que están pues en un tono un poquito más doradito, vamos a añadir lo que es la carnita, lo que es el bistec. Y pues nada más va a ser cuestión de mover la carne con la papa para que se impregne el sabor a la papa. Bueno, van a ver que rico les va a quedar, ya cuando ustedes tanten que el sabor ya está impregnado en lo que es la papita, vamos a incorporar lo que es nuestra falsita que está bien rica y como pueden ver no queda ni muy espesa ni muy aguada, queda con una consistencia bien perfecta y pues ya que lo tenemos así, simplemente va a ser cuestión de dejar que esto hierva y prácticamente va a quedar listo. Esta receta igual si ustedes quieren la pueden dejar así sin chile e igual sabe bien bien rica. Aquí como pueden ver ya hirvió y así es como se ve, igual yo ya rectifique el sabor, no le falta nada de sal y pues aquí se las dejo, miren, vean, de verdad sabe súper súper rica, como pueden ver rinde muchísimo y pues ya nada más esta yo les enseño cómo es que sirvo, cómo es que se ve y les doy una opción de con qué lo pueden acompañar. Bueno amigos y amigas, miren, pues así es como acá esta receta, de verdad sabe súper súper rica, como les mencioné al principio, es una receta que pueden hacer ya sea con poquitos o muchos ingredientes como yo le hice. Ustedes saben que a mí me gusta hacer que las cosas rindan, pero igual si ustedes quieren hacer menos pueden hacerlo con la mitad de las cosas que yo les mencioné. Y de verdad, yo sé que les va a gustar mucho, 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 yo lo voy a acompañar esta vez, como pueden ver aquí con un rico arrocito, un arrocito rojo, de verdad sabe bien bien rico, yo sé que les va a gustar, tiene un sabor bien bien delicioso y pues nada, miren, aquí se las dejo, yo ya me dispongo a probarlo. De verdad amigos, esto está para chuparse los dedos a tan rico que está, espero les guste, espero se animen a hacerlo y me digan qué les parece, yo aquí se los dejo, cuídense mucho, les mando muchísimos saludos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este videíto, nos vemos. Bye! Bye!